¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de Princesa de la Luz, Creo en mí. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta a nuestro vídeo y por supuesto dejar tus comentarios. Hoy está con nosotros Princesa de la Luz y por supuesto he visto pasar por aquí a Elsa. ¿Queréis verla chicos? ¿Queréis que esté con nosotros? ¿Sí? Pues comenzamos Princesa de la Luz. ¡Hola Elsa! ¡Estás preciosa! Pero te noto un poco triste. ¿Te ocurre algo? Hola Susana. Es que desde pequeña ocurre algo en mis manos que no controlo y cada vez es más fuerte. Bueno, no te preocupes Elsa. Conozco a la Princesa de la Luz y sé que ella puede ayudarte. ¿Quieres que venga? ¡Sí! Hola Elsa. ¿Sabes lo que tienes en tus manos? En tus manos eres un don. Todos los niños del mundo tenemos un don desde que nacemos. Lo que pasa es que el miedo, la inseguridad, hace que no sepamos controlarlo. ¿Qué es lo que te pasa a ti? En realidad, ese poder al que tienes tanto miedo es lo que te hace especial. Igual que a todos los niños que estáis en casa. Todos tenemos un don especial que nos hace ser mágicos. Lo único que tienes que hacer Elsa es creer en ti misma, controlarlo y sobre todo disfrutarlo. Porque lo más importante es aceptar cómo somos y saber disfrutarlo. Con lo cual, quítate los guantes muy despacito y empieza a controlar tu poder y a disfrutarlo, chicos. ¡Guau! ¿Os dais cuenta? Cuando crees en ti mismo, todo cambia. La magia se transforma y ahora Elsa ya no tiene miedo. Al contrario, es capaz de crear cosas fantásticas. ¿Te atreves a crear? ¿Alguien especial? ¡Guau! ¿Te das cuenta? ¡Has creado Escalofrío! Uno de nuestros mejores amigos. Elsa, tienes unos poderes maravillosos. No lo olvides nunca. Sobre todo, cree en ti. Igual que todos los que estéis en casa, chicos. Hay que creer en uno mismo para conseguir toda la magia del mundo. Me voy con Elsa y con Escalofrío a su reino mágico del hielo. Os vemos en el próximo programa. ¡Adiós, chicos! ¡Dios, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! Gracias.